¿Conoces a alguien que tenga celos enfermizos? No, afortunadamente no. Afortunadamente no me ha tocado ninguna pareja con celos enfermizos, entonces espero seguir así. Sí, he visto personas que han sido así. Y la verdad es que buscaría alejarme completamente. Híjole, pareciera como algo normal o común en un matrimonio de tantos años. Pero la verdad es que no es ni normal ni común. Y 21 años de matrimonio, pues yo creo que ya generaste bastante confianza, ¿no? Poquita, ¿no? Pues más o menos, sí. A ver, tú dices que has consultado con alguna profesora el comportamiento de tu papá. Sí. Que obviamente tú, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veía normal hasta que empecé a entrar a la carrera, que es cuando... O sea, ¿eso viene ocurriendo desde hace cuánto tiempo? Apenas lo de que la olfateó y la desnudó fue hace dos meses. Sí, eso sí. Pero antes de eso... Antes de eso, mi papá ya de por sí era muy posesivo con mi mamá, muy celoso, le revisaba el celular. ¿Qué hacía? Pues, por ejemplo, una vez... ¿Le checaba el celular? Sí. ¿Sin su autorización? Sí, cuando mi mamá se volteaba o se metía a bañar o cualquier cosa, mi papá agarraba el celular y se lo revisaba para ver con quién hablaba. ¿Nunca le decías, oye, papá, ese no es tu celular? Sí, le llegué a comentar, pero él pues siempre me decía que eso no era de mi incumbencia. ¿Por qué son cosas de dos? Pues sí, papá, pero yo siempre te preguntaba por qué lo hacías. Me decías que era para que no me vieran a mí la cara, que yo también lo hiciera. Pues hay que estar cuidando siempre. Se va, no sabemos a dónde viene y con quién anda y todo. Y tú, cuando te vas a la carrera, tienes que cuidarte también. Pues sí, pero... O sea, no puedes ir nada más por ahí. No todas las personas son nada más ahí para estar ahí. ¿Eso qué tiene que ver con checar el celular? Pues también tengo que ver con quién está viendo, que no hay ahí quién esté buscando. No, porque es su privacidad. ¿Pero qué otro comportamiento con una persona ahí? ¿Con qué persona? Alguien que le estaba diciendo cómo estás, ¿qué le va a estar preguntando? Alguien extraño a la familia. O sea, nadie le puede decir cómo, no le puede preguntar cómo está. Y es alguien que no conozco, además. ¿Y? Y que nadie más conoce, o sea... Es su privacidad. Mira, el que nada debe, nada teme. Así de fácil. Y si yo le pregunté, bueno, ¿y quién es? Y no me supo explicar tampoco. O sea, que si tú recibes algún mensaje de alguna clienta o alguien que necesite o requiera el servicio de un electricista, también tiene que desconfiar. ¿Y ella tiene todo el derecho de meterse en tus cosas en tu celular? ¿En fuera de su horario de trabajo? No, 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 estoy hablando de ti. A mí, y tiene toda la confianza. Ella no me lo ha dicho. Cuando ella quiere, puede ver mi teléfono y ver, ahí está. Yo no tengo nada que ocultar. Qué feo sería, ¿no? Yo no tengo nada que ocultar. Yo no estaría casada con una persona así, pero jamás en la vida. Si no confían en mí y yo voy a tener que andarle revisando el celular y las pisadas al marido, pues, ¿qué hago ahí? ¿No? Honestamente no. Pero bueno, ¿qué otro comportamiento raro viste antes de este de, híjole, es que hasta trabajo me cuesta pensar, porque me lo imagino y me da así como que escalofríos de cómo te van a oler? O sea, ¿perdón? ¿Qué otro comportamiento viste extraño antes de eso? Pues, antes de eso también no la dejaba ponerse vestidos. Sí, cuando llegamos fue un problema que la viera con vestido y con tacones. No la dejaba ponerse vestidos, shorts, tenía que traer sus blusas, pues, tapadas. No, pues, tiene que darse a respetar. Todas las mujeres tienen que darse a respetar. ¿Qué van a estar ahí enseñando? Pero eso no es de que me esté dando a respetar. O sea, no le estoy... No, pero acuérdate que siempre que se diga, como te ven, te tratan. Perdón, ¿tú eres así? Cuando ves a una mujer ahí bien, ah, no, ¿verdad? La vida es así, como te ven, te tratan. Si tú eres así, entonces todos son así. No, yo no soy así. Yo para eso tengo mujer y nada más tengo ojos para mi mujer. A ver, ¿cómo está eso de que como te ven, te tratan? Si te ven con una falda, minifalda, un minishorcito y todo, obviamente te van a voltear a estar viendo, obviamente van a tener pensamientos de todo tipo. ¿Será? Muchos así lo hacen y muchos así lo han hecho. Yo lo he visto y lo han dicho. Pero así eres tú. No, yo no soy así. ¿Y entonces por qué piensas que la gente es así? Porque he visto cómo lo hacen, he visto en la calle cómo van, he visto en los restaurantes cómo les hacen, he visto cuando una persona sale. Sí, sí lo he visto. ¿Qué cosa? Porque yo me he puesto traje de baño, short, minifalda, sí. Pues bueno, eso ya es decisión de usted. Pero lo que respecta a mi familia y todo, yo prefiero que no se estén vistiendo así. Porque no quiero tener ninguna situación de que ya la vio, ya le dijo, ya le hizo o que después les estén faltando al respeto en ninguna situación de estas. Lo siento, pero así pienso yo. No, pues lo puede sentir, lo va a lamentar, pero es su pensamiento. Yo me lo he quedado viendo porque es en serio lo que estoy escuchando. Ya está, Andrea quiere prohibirle que se ponga short. ¿Qué dice tu profesora del comportamiento de tu papá de eso que ya llegó a oler a tu mamá? Pues mi profesora me ha comentado que esos ya son celos enfermizos, que eso ya es de una psicopatía. Patológico. Que él tiene que ir a consultas psicológicas. Y también mi mamá, porque no solamente la agrede psicológicamente, sino que también físicamente. Ha llegado a jalonearla. Enfrente de ustedes. Sí. ¿Tu hermanito qué dice acerca de todo esto? Pues mi hermano pregunta por qué hace eso. Pero pues también mi papá le ha dicho que es normal y que él tiene que hacer lo mismo cuando tenga... ¿Tu papá le dice a tu hermanito de 11 años que es normal? No, bueno, primera causal como para que... Bueno, no causal, porque ya me dijiste y ya me corregiste varias veces, Mario, y no termino de aprender esa clase, de que ya las causales no existen. Pero primer dato que puede ser interesante para un juez, de que el papá no está haciendo precisamente una buena influencia en la educación de su hijo. No lo cuentas después de la pausa comercial. Ruperta, ojo, sí se quiere separar, pero tiene miedo de que le quiten a sus hijos. Andrea, pues imposible que se la quiten, porque Andrea le ha dado hasta la idea de que ya se separen y ella se va con ella. Pero le pueden quitar al niño de 11 años después de la pausa, porque la verdad te lo va a decir precisamente Mario y no yo. Voy y vengo, no se vayan.